Y como lo hemos estado diciendo, nos despertamos con la triste noticia de que el único hijo de Maribel Guardia y el hijo más pequeño de Joan Sebastián, Julián Figueroa, falleció anoche. Hasta el momento se sabe que las causas fueron un ataque al corazón. De hecho, su mamá fue la primera hora que ya por fin aseguró que no se encontraba con ningún signo de violencia y que lo que se piensa es que fue un ataque al corazón. Nosotros estamos haciendo una transmisión en vivo desde México y ahí se encuentra Karina Monroy para poder platicar con ella. Muy buenos días otra vez, Karina. Muy buenos días, queridos compañeros. Pues efectivamente continuamos aquí a las afueras de la funeraria, donde fueron trasladados los restos de Julián Figueroa alrededor de las 3 de la mañana, tiempo de México. Se especula que él falleció cerca de las 8 de la noche en su casa. Aquí, muy cerquita de este lugar, se supone que él estaba en su casa y en algún momento un amigo de él salió a la calle a pedir ayuda, asegurando que Julián se sentía muy mal. Llamaron a una ambulancia, pero desgraciadamente cuando esta ambulancia llegó a la casa, él ya había perdido la vida. Su madre se encontraba dando una función de teatro con Lagunilla, mi barrio. Recibió la noticia como un shock, como era de esperarse. Su esposo, Marco Chacón, se encuentra en Costa Rica, está viajando en este momento acá para acompañarla. Nos han comunicado que alrededor de las 10 de la mañana se va a realizar una misa en este lugar para darle el último adiós. Todos sus restos serán cremados y después entregados a su madre, quien se espera que de un momento a otro llegue hasta este lugar. Ella, como ya leyeron ustedes en el comunicado de prensa, aseguró que pide privacidad en este momento tan doloroso y aunque siempre ha atendido a los medios de comunicación en esta ocasión, prefiere superar este momento en soledad. Recordemos que una de las más grandes amigas de Maribel Guardia fue Olivia Collins, quien llegó a su casa cerca de la una de la madrugada para acompañar a la costarricense en este duro momento. Ella no ha dado aún declaraciones, pero sabemos que está acompañada, sabemos que está intentando fortalecerse con sus personas más cercanas. Nos han dicho también que la misa que se celebrará aquí el día de hoy a las 10 de la mañana se realizará de manera privada. Solamente las personas más cercanas acudirán. Estamos también en espera de la llegada de Imelda Tuñón, la esposa de Julián Figueroa. Ellos tenían nueve años de relación. Son padres del pequeño José Julián, que este próximo 2 de mayo cumplirá seis años. Sabemos que Julián adoraba a su hijo, que aseguraba que de su padre, Joan Sebastián, y de su padre de crianza, Marco Chacón, habría aprendido la manera de criar hasta este pequeño. Y aunque él aseguraba que quería verlo crecer y estar siempre a su lado, también hablaba de que todos vamos a morir en algún día. Y aunque él no esperaba que fuera de una manera tan sorpresiva, pues desgraciadamente el día de hoy estamos aquí para reportar la muerte de Julián Figueroa, de 27 años. Karina, sabiendo que Julián era actor, cantante, ¿se han manifestado alguna de las instituciones? La Andy, la Anda, ¿han dicho que van a hacer algún homenaje, alguna misa por él? No, aún no han asegurado si se va a hacer algún tipo de homenaje, pero sí estuvieron realizando algunas publicaciones en redes sociales acompañando a la familia en este terrible dolor. Lo que sí sabemos es que en Julián se está organizando ya una misa. No sabemos si se realizará el día de hoy o se realizará en los próximos días. Tampoco nos han confirmado si los restos de Julián permanecerán aquí en la casa donde él con su esposa y su hijo vivían junto a Maribel Guardia y a Marco Chacón o serán trasladados hasta la tumba de su padre allá en su natal Juliantla. Muchísimas gracias Karina, desde luego seguiremos en contacto contigo. Gracias. Gracias. Gracias.